de la tarde, los avalúos catastrales se convirtieron en todo un dolor de cabeza para algunos bogotanos, mientras que propietarios denuncian que sorpresivamente el avalúo de sus casas bajó, otros dicen que cada año los predios se disparan de precio para poderles cobrar mayores impuestos, pero que si los van a vender no tiene nada que ver con la realidad, lo que pagan con lo que valen. Tatiana Gordillo con más detalles de esta denuncia y sobre todo Tatiana, ¿qué dice el distrito ante estas quejas? Vanessa, televidentes, muy buenas tardes, pues mire, la denuncia que más llama la atención es la de un propietario, justamente de un predio aquí ubicado en el Bronx, el distrito lo pretende comprar para hacer la demolición y construir la renovación urbana de este sector, pero se lo quiere comprar a 30 millones de pesos cuando el avalúo de este predio aparecía hace menos de un mes por 50 millones de pesos, lo que dice el distrito es que pudo haberse desvalorizado antes, pero que se dieron cuenta en el momento en que vinieron a hacer el avalúo presencial de la vivienda cuando ya se iba a vender. Según este documento, en mayo de 2017, el avalúo de esta casa era de 50 millones de pesos y este otro documento indica que en abril de 2017 el valor disminuyó a 30 millones de pesos. Para podernos comprar están devaluando y con 30 millones de pesos no creo que podamos comprar en algún otro lado, después de que nosotros hemos pagado valorización, hemos pagado todos nuestros impuestos. El distrito dice que el predio pudo haberse desvalorizado durante varios años atrás. Bogotá es la única ciudad en Colombia que tiene todo su catastro actualizado anualmente, se hace todos los años. En este caso la diferencia con estos predios fue porque el deterioro al interior de los predios fue mucho más acelerado de lo que las metodologías masivas hacían prever. Contrario a esto, otro ciudadano denuncia que el avalúo de su vivienda aumentó de mil millones a cinco mil millones de pesos en menos de cinco años, aumentando sus impuestos considerablemente. Desde hace tres o cuatro años ha venido subiendo más o menos entre mil y mil cien millones el avalúo catastral. Este año toca pagar 52 millones de pesos del impuesto predial. Para cobrarles impuestos le suben el avalúo catastral o el valor comercial del bien, pero para comprarles las viviendas vía expropiación entonces reducen el avalúo catastral a la más mínima expresión. Los propietarios de las viviendas del Bronx aseguraron que denunciaron ante el Consejo de Bogotá y los organismos de control para evitar que sus predios sean expropiados o comprados a precio de huevo. La administración distrital indicó que recibirá y revisará cada una de estas denuncias sobre los avalúos que se presenten en Bogotá para darles un trámite. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias.